Echale más, otro poquito, no me sabe mal Estoy en portar a los bravos, pa' la fiesta que vienes Tienes un poco colorado, mi tiempo se arruine Me prometió bonitina, me voy a parar Me voy a parar, me voy a parar, me voy a parar Sí, aquí es rico cocina, y la fiesta que vienes Tienes un poco colorado, mi tiempo se arruine 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 ¡Gracias! ¡Gracias!